Voy a abrir el personaje que vamos a usar para este ejercicio. Es un personaje gratuito que se puede encontrar en internet. Se llama Gun. Así es. Es un personaje que está muy bien hecho. También viene en el libro de... Cómo hacer trucos o trampas con maya. Que ha salido desde el 2010, 11, 12 y 13 me parece. Y lo incluye en el libro. Hay otra versión que es como un ninja que es para hacer físicas de cuerpos rígidos. Y ese es un personaje que está muy bien hecho. Es este de aquí, barra espaciadora, lo ampliamos. Y lo que vamos a hacer en esta parte, vamos a ocultar todo lo que está en la parte de arriba. Si usamos aquí el channel box, podemos crear una capa nueva con el contenido que está seleccionado. Si damos clic en este icono. Lo va a generar aquí. Le damos doble clic. Le ponemos aquí parte guión bajo superior. Recuerden que esta información es importante ponerle guión bajo o no ponerle espacios. Selecciono los controles. Ok, ya está. Vamos a observar y lo vamos a ocultar. Nos vamos a enfocar exclusivamente en la parte de las piernas. Barra espaciadora, veo los otros visores. Y me voy a cambiar aquí en el panel en layouts. Ver los dos paneles que están de lado a lado. En uno es conveniente mantenerlo en perspectiva. Estoy apretando la tecla de Alt. Y en el otro podemos usar un visor ortográfico. Por ejemplo, el de frente o el de lado. Y quitarle el grid con este icono. Tarda un poco en responder la máquina. Lo voy a dejar así. Y lo que vamos a hacer es vamos a crear. Primero, bueno, vamos a verificar que todos nuestros elementos estén correctamente aplicados desde el inicio. Nos vamos a preferencias. Que abrimos con este icono de aquí. Y por ejemplo, en la línea de tiempo, dejamos todas estas opciones como están. Aquí hay que cambiarlo a veces cuando se mueve demasiado rápido. Cuando le dan clic aquí. No está en tiempo real. Siempre verifiquen que esto esté en tiempo real. Aquí en animación. Normalmente tenemos estas líneas en auto. Las vamos a cambiar a alinear la de arriba, la primera. Y step, la que está en la parte de abajo. Este es obligatorio que lo hagan siempre. Dado que si le dejan auto, cuando empiecen a mover algunas de estas partes, el programa lo va a interpolar de manera automática y va a hacer cosas que después hay que estar corrigiendo y nos vamos a tardar mucho en hacer eso. Los settings aquí, que está en 24 y nada más. Le damos salvar. Tiene que estar activa esta opción para no estar apretando la tecla S a cada rato. Y necesitamos tener un esquema. Lo voy a poner aquí a un lado. Donde podamos ver nuestras referencias en dibujos con los tiempos de acuerdo a lo que nos resultó en el video de lo que cada uno haya desarrollado. Entonces, básicamente aquí lo que vamos a estar haciendo son poses. Podría voltear hacia la otra vista o tomar esto y rotarlo. Presionó la tecla R. En realidad no importa si lo mueven hacia la izquierda o a la derecha. Lo vamos a rotar. De aquí para acá. Vamos a ver en los parámetros, 180. Ya está. Y hay muchos elementos que cuidar. Normalmente lo que vamos a separar. Aquí son los pies. Nos falta generar otra cosa importante. Aquí, con esta opción, vemos toda la parte de construcción de las geometrías del personaje. Es algo que no quisiéramos modificar. Entonces, vamos a ponerle aquí la R para que no podamos tocar ninguna de estas piezas. Y vamos a poner aquí en Custom. Custom tenía otro set. Voy a crear una serie de sets que puedo agregar a este shell para no tener que estar seleccionando y poniendo puntos claves en todo esto. Selecciono este, menos el de aquí abajo. Este de aquí no se mueve. De hecho, estaría bien si lo bloqueáramos. Me voy aquí en Crear Sets. Quick Selection Set. Aquí le voy a poner Set. Boom. Inferior. Add to Shell. Cuando le dé clic a esto, se va a seleccionar todo. Y entonces podría presionar la tecla S para marcar puntos claves en todo. Si no hacemos eso, por ejemplo, si yo muevo los pies en otra pose y no pongo un punto clave en todo, cuando convierte esto en curvas en el editor gráfico, se va a hacer nuevamente un caos con esto. Entonces vamos a marcar la primera pose, que sería en esa posición que tenemos aquí. Selecciono el pie, lo voy a mover. Y aquí voy a ver el tiempo que tengo. Por ejemplo, en... Dependiendo, tal vez les dio tres o cuatro para hacer la primera pose, que es la que está abajo. ¿Perdón? La primera que vamos a hacer es la de contacto. Y tal vez en el tres o en el cuatro hacemos el down. Entonces voy a colocar esto aquí. Aprieto la set, punto clave a todo. Y recuerden, para mover la punta de toda la parte del pie, necesito seleccionar el rombo que está en esa parte. Muevo los controles para acá. Y estos elementos de aquí hacen diferentes cosas. Aquí lo que necesito es que levante el talón. Damos un clic en esto, se pone de color azul. Muevo, arrastro de izquierda a derecha. Y entonces podemos levantar. Esta otra parte de toe es lo que va a doblar exactamente la punta del pie. Por lo tanto, aquí tendría que apretar W y ajustar esto hacia acá. Levantar un poco más el giro del talón. Me voy a acercar aquí. Y verificar que esto quede en el piso. Hay algo que es muy importante hacer cuando estamos trabajando con esto. Por ejemplo, aquí tengo como referencia la línea que está en esta parte. Pero si no pongo un piso, me va a ser mucho más difícil tomar como referencia. Y a veces el caminado puede estar bien. Pero si no hacemos, no tomamos estos elementos como referencia. Lo voy a mover hacia abajo. Y esto lo voy a poner en otra capa. Vamos a poner a este el piso. Y salvar. Entonces lo bloqueamos, simplemente lo dejamos aquí presente. Voy a separar un poco más. También es importante, ¿qué tanto vamos a separar esto de aquí? Cuando tomen como referencia en el video, pueden saber si avanzaron como un pie o avanzaron. Normalmente avanzamos un poco menos de un pie. También presiono barra la tecla de alt. Muevo hacia adelante. Y aquí, por ejemplo, la característica que vemos en el contacto es que esta pierna está recta justamente porque es la que está deteniendo la caída de la cadera. Y lo que vamos a hacer ahora es rotar la cadera. Hay quienes aconsejan mover todo y después empezar a rotar. Podemos empezar a rotar. Cuando la pierna está delante cualquiera de las dos, la cadera siempre se mueve hacia abajo. Y bueno, aquí vamos a mover solamente un poco. Debe haber quedado aquí una rotación como de 10. Lo podemos cerrar. Podemos ponerle números para saber, tener como un aproximado de cuánto estamos moviendo. Ahora viene la otra parte del pie. Y vamos a girar también en los controles que tenemos aquí abajo. Es precisamente la parte del heel roll. Y es importante ajustar todo esto porque, como vemos, ya la pierna no quedó recta nuevamente. Veamos cómo está la punta del pie. Bien, podemos modificar o exagerar, digamos, un poco esta parte. Que si tenemos zapatos, pues nunca vamos a poder doblar el pie así. Pero hay un efecto visual muy importante que es que esto queda retrasado unos segundos antes de hacer contacto con el piso. Vuelvo a seleccionar y voy a subir la cadera para hacer que la pierna quede recta la de adelante. Creo que aquí está bien. Ahora voy a cambiarme a la vista. De frente. Presiono el número 5. Y la pierna que está adelante. Que en mi caso es la que está del lado derecho. Entonces, este eje también tiene que moverse un poquito hacia acá. Dado que lo que busca aquí la cadera es como si desde aquí estuviera tomando el control de las piernas. Si lo vemos del lado otra vez se movió la cadera. Hay que subirla un poco. Estos son los ajustes que nunca deberíamos de hacer al final. Porque si ya acomodamos todo y no movimos la cadera, tenemos que volver a hacer todas las cosas de nuevo. Ok. Estamos en el fotograma 1. Nos vamos al 3. Vamos a tomar la referencia que dice aquí. Que de hecho va a ser diferente a la que les dé a ustedes. ¿Qué me faltó hacer aquí? ¿Quién me dice? Custom, exacto. Ponerle punto clave a todo. Set. Presiono la tecla S. ¿Por qué tengo que apretar la tecla S? Porque todo esto de aquí, estas partes no las moví. Y bueno, avanzo ahora a la siguiente pose que es Down. En la pose Down lo que tenemos es que la cadera se movió hacia adelante. Y hacia abajo, por eso se llama así. Vamos a acomodar ahora el pie para ver qué tanto tenemos que ajustar la cadera. ¿Quién rotara el pie? Bueno, sabemos que esto tiene que estar en cero. El pie, podemos dejarlo así. Un fotograma y en el siguiente fotograma esto baja. Voy a dejarlo así. Para que nos dé el efecto de que cayó después. Este pie está todavía más adelantado. Es decir, como la cadera ya se movió y el pie, esta parte está pegada en el piso. Digamos que la está jalando. Aquí es donde se nota eso. Es decir, este pie nos está demandando que lo liberemos. Entonces, lo vamos a liberar dándole un valor más alto aquí para que pueda volver a tener la rodilla doblada. Y el pie, todo, tiene que estar en contacto. Lo voy a mover hacia abajo. Y aquí, esto me dice que necesito liberarlo más. Es decir, no hay como una regla que nos diga cuántos grados tenemos que subirlo, cuánto bajarlo. Si no, es simplemente visual. Aquí necesitamos volver a rotar la cadera. Dado que ya se movió hacia adelante. Y también se está moviendo. Presiono la tecla E. Se está moviendo en este eje. Aunque sea muy poco. Hay algo que no hice desde el principio y lo voy a corregir ahora. ¿Se acuerdan de la posición de los pies? Voy a poner un punto clave aquí para todo. Y los pies siempre tienen que estar mirando hacia afuera. ¿Se acuerdan? Muy bien. Entonces, vamos a rotarlos. Aquí también siempre tengan cuidado porque a veces parece que seleccionamos algo y... no es lo que teníamos. Lo que se está moviendo. Set. Presiono la tecla S. ¿Cuántos grados lo moví aquí? Por ejemplo, aquí tiene 11. Le voy a dejar 12. Y el de acá también. Tecla S. Entonces ya sé que son 12. Lo que voy a mover. Justamente lo que está haciendo el Step. es que nos mantiene durante tres fotogramas toda la pose y solamente va a cambiar en la cuarta. Si le hubiera dejado auto, ya se estarían moviendo cosas como el programa Calcule, que sería la mejor manera. Hay otro elemento importante que podemos usar y es justamente, por ejemplo, aquí en la cadera. Nos vamos... Cambiamos esto a animación en Animate y utilizar algunas de las ayudas que nos da el programa, por ejemplo esta. Que nos vaya dejando una marca para saber qué tanto está avanzando. Esto es justamente el spacing de nuestro personaje. Vamos a revisar la siguiente pose y bueno, aquí hay una distancia muy grande de este punto a este otro. Voy a ajustarlo moviéndolo hacia atrás y aquí de acuerdo al dibujo veo que la posición de los pies... Ok, ahí está. Vamos a la siguiente pose. Vamos a ponerle Set. Presiono la tecla S, punto clave a todo. Y avanzo ahora al fotograma 7. Donde tenemos la pose de paso, precisamente. En la pose de paso... Perdón, aquí está todo seleccionado y lo muevo. Le doy Control-Z. Esta pierna está recta y la cadera se empieza a ir hacia arriba. Perdón, en la pierna de atrás hay quien todavía le deja un poco el pie en contacto aquí. De la siguiente manera. Normalmente cuando el pie está en contacto se usan todos estos controles. Y aquí, bueno, voy a poner mi dedo como referencia en la pantalla de dónde está la punta. Aunque aquí es conveniente usar a veces un acetato. Para no poner marcas en la pantalla. Ok, la punta del pie. Aquí puedo modificar el toe. Y aquí está... Viene algo que a veces es un poco confuso. Estos elementos de aquí, que están rotando la rodilla, siempre deberían de estar hacia adelante. Voy a mover adelante. Y se activan de la siguiente manera. Podemos modificar y evitar que la rodilla quede en esta posición. Por ejemplo, aquí en Knee Pivot, es lo que está diciendo ahí. Si le ponemos uno, entonces va a tomar como controles estos que tiene aquí. Si le dejamos, voy a seleccionarlo otra vez. Le ponemos cero. Entonces tenemos que usar el control que está arriba. Knee Twist. Lo pongo de color azul, porque está seleccionado. Y doy clic y arrastro y empiezo a girar esto. Para acomodar la rodilla. Es mucho más tardado hacer eso. Entonces, se recomienda que le pongan aquí en Knee Pivot. Pónganle uno. Y siempre procuren que estos dos controles estén mirando. Y estén siempre al frente de las rodillas. Regreso a mi otra pose. Vuelvo a poner mi dedo como referencia. Y esto tiene que estar por aquí. Ahí se nota mejor que se levantó. Vamos a ver ahora la posición de la cadera. La cadera ya está delante. Y aquí es donde justamente se prepara para esta caída controlada. Que es justamente el acto de caminar. Nuestro pie aquí. Ya no tiene el pie doblado. Entonces, lo dejamos en cero. Aquí se está despegando. Y es muy importante evitar que eso esté ocurriendo. Entonces, lo vamos a bajar. Pero aquí hay algo que veo que está raro. Vamos a ver. Enfront. Hay que acomodar la cadera. Y también aquí es importante otro movimiento de la cadera. Cuando el pie está a punto de hacer contacto, la cadera se empieza a mover en este sentido. Es decir, la cadera no solamente es rota, sino también se está moviendo. No solamente hacia adelante. Sino hacia los lados. Hacia acá un poco. Un poco más hacia este lado. Y la cadera no solamente es rota. Y la cadera no solamente es rota. Y la cadera no solamente es rota. Y la cadera siempre va a mirar hacia donde está mirando o señalando la punta del pie. La cadera no solamente es rota. Aquí la cadera debería de estar girando hacia este pie. presiono la tecla E y hay que tener cuidado con los controles de la cadera este de aquí no lo muevan solamente muevan el triángulo grande y restringan siempre el movimiento se tiene que poner de color amarillo el eje en el que lo están rotando bien, selecciono Big Set presiono la tecla S acá también seguimos con la vista de lado ok, lo vamos a mover más hacia adelante ok, aquí está el y sigue el Up vamos a poner un punto clave en todo que está en el fotograma 10 en el fotograma 10 este pie otra vez Z se me olvida de seleccionar esto la cadera está más adelante y este pie ya está despegado del piso cuando lo despegamos del piso tenemos que poner ASC recomendable poner todos estos controles de lo que movimos en cero y twist no voy a tener nada aquí cero y mover y rotar manualmente presiono la tecla E restringo sobre este eje hay quienes ponen el passing aquí hay quienes lo ponen por aquí o un poquito más hacia adelante no importa mucho eso y ajustar el toe como en el sentido contrario de donde venía ok, vamos a verlo de arriba vamos a ponerle un punto clave a todo aquí por ejemplo en la cadera todo esto que se está desplazando es es como un poco realista entonces podemos ajustar un poco esto otra vez no voy a deseleccionar ya está ok, no tanto bien, ahora vamos por la siguiente pose es muy importante ir guardando salvar la escena como y siempre les dije que es importante renombrar esto por ejemplo un caminado inferior salvado y vamos por la última que es el ok y el contacto que aquí lo están poniendo en el 13 aunque hay alguien que lo hace en el 12 y es justamente la misma pose que tenemos aquí pero del lado contrario lo que vamos a hacer nosotros son tres contactos entonces este pie es el que va a hacer contacto voy a quitarle la rotación primero luego W para moverla le quitamos el 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 de hecho esta posición debería de estar en el sentido contrario le voy a poner 27 con el pie así debería de estar más abajo aquí para tomar la distancia voy a marcar esta pose deberíamos de medir con algo igual si tenemos como un acetato lo que voy a hacer aquí es voy a tomar un pedazo de papel y voy a poner un estoy poniendo el papel en sobre la pantalla y pongo una marca de donde está la punta y donde está el talón ya tengo esa distancia cuando mueva el otro tengo la punta del pie y aquí donde coloque este necesito bajar la cadera después la voy a acomodar ahorita me interesa acomodar el pie esta es justo la misma distancia selecciono todo le pongo un set en la misma distancia que tengo aquí bien voy a acomodar ahora la cadera otra vez no he deseleccionado todo ya está y vamos a ver ahora z la cadera vamos a irnos aquí a nuestra vista en perspectiva y esto también es importante la distancia a la que estoy moviendo el pie a mí me parece que lo estaba moviendo sobre solo un eje pero veo que no vamos a verlo de frente y de hecho cuando el pie se mueve a ver aquí también esto es esto es algo importante a veces movemos los fotogramas y empezamos a generar movimientos que no están justo donde deberíamos son tantas cosas que luego pues se empieza uno a confundir vamos a ver si los pies se están moviendo bien cuando abrimos vamos a dar el pie justamente movemos el pie para no pegarnos y tropezarnos tendremos a moverlo hacia acá voy a cerrar un poco más la rodilla y bueno hay quien gira a veces un poquito el pie hacia acá pero si vamos a hacer eso tiene que estar más cerca de esta parte ok vamos ahora con la cadera cuando un pie está en contacto y estuvimos haciendo este análisis en el salón la cadera se mueve al lado donde está haciendo contacto y gira hacia la parte donde hace el contacto voy a mover otra vez estos puntos no importa si las ponemos demasiado adelante está bien ok estamos en el fotograma 13 vamos a ajustar ahora este pie vamos a levantar de acuerdo al dibujo podemos tomar incluso como referencia igual si tuviera aquí el acetato pondría una marca de estas líneas y de esta de aquí y luego lo podría mover en este punto verificar que tenga la misma altura o podría ver los valores que esto tiene pero por aquí está bien la cadera se quedó atrás fotograma 13 y por aquí está bien veo mi pose contacto siempre la cadera un poquito más adelante ahí punto clave a todo presiono la tecla S aquí un poquito más adelante la cadera otra vez no deseleccioné y aquí está y aquí está bien ya quedó vamos a continuar con este ya les baje un poco más este pie tecla E ya se movió vuelvo a ajustar la medida que tenía con el papel ok ya coloqué el papel y esta es la distancia pero mi pierna no está tan estirada y además lo hice en el fotograma 14 ¿qué hago cuando me ocurre esto? botón derecho cut botón derecho paste ok vamos a hacer ahora el otro paso cerca de 24 mi siguiente pose está en el fotograma 16 voy al 16 y es justo la pose de la pose baja movemos esto para acá perdón si con el que ah si con cut lo que hice fue cortar por ejemplo este punto clave y lo pegué en el fotograma donde iba a veces para si el timing no está bien o el spacing lo que pueden hacer es ponerse entre los puntos clave le dan botón derecho y tienen esta opción que es en las claves de hecho es conveniente zafar esta de aquí le dan un clic y le ponen add in between pero observen que ocurre si no le ponen no seleccionan todas las cosas aquí está seleccionada solo la cadera le pongo add in between empieza a mover la cadera pero todos los demás puntos no los movió entonces siempre que movamos algo así estoy dando control z te pones entre los fotogramas que quieres el movimiento seleccionas todo y le pones add in between si fuera el caso cuando estemos ajustando toda la parte de timing bien estoy ahora en el fotograma 16 y estamos haciendo la pose baja donde este pie el pie de atrás sigue estirado pero un poco más levantado vamos a rotarlo lo subimos vamos a rotarlo vamos a rotarlo No está todavía tan arriba. Vamos a llevar un orden. Siempre empezamos con el pie que está delante. Otra vez me volví a un fotograma donde no iba. Cut. Botón derecho. Paste. Siempre verifiquen cuando roten. Que quede en cero. Aquí si pongo mi dedo como referencia. De ese punto clave. Es como si hubiera patinado el pie. Presiono la W. Estoy poniendo mi dedo en la pantalla como marca. Bien. Ahí quedó. Debería de estar un poquito más arriba. Ok. Lo puse en el fotograma donde no iba. Lo corto y lo pego aquí. Y lo muevo hacia abajo. Para que quede sobre la línea gris. Ok. Ya está. Y llevamos 40 minutos. Down. Aquí sería conveniente también. Si tuviéramos un acetato en la pantalla. Copiar esta pose. Y verificar que es la pose. Que tenemos aquí. Y esta pose. Por lo menos que sean. Estén las piernas en la misma posición que esta. Y donde está la cadera. Hacia adelante. Estas distancias también tienen mucho que ver. Bien. Vamos ahora con el passing. En el fotograma 19. Aquí hay algo. Exacto. Este punto clave. Capt. Paste. Siempre que vea pequeñas cosas que se mueven. Es porque seguro hay un punto clave. En un lugar donde no debería. Bueno. Vamos ahora al fotograma 19. Y vamos a hacer el passing. Donde la cadera va a estar más adelante. Y esta pierna va a estar recta. Este pie va a estar completamente abajo. Cero. Este más arriba. Y arriba. Este pie con esta curva. Y regreso un fotograma. Al 16. Aquí veo que se mete un pedacito. Aquí debería de estar un poco más arriba. Por aquí. Ok. Voy a poner mi dedo en la pantalla. Para saber dónde debería de estar esa punta. Ok. Ahí está bien. Y ahora el pie cayó sobre este. Pues la cadera debería de estar. hacia este lado. Hacia este lado. Y nos va a ir dejando esta marca también. Rotada hacia acá. Y rotada hacia acá. Set. Punto clave a todo. Y vamos a ver si se parece a nuestro passing de acá. La otra pierna no debería de estar tan recta. Y la misma cadera nos puede ayudar a resolver eso. Ok. La otra pose está en la 22. Set. Punto clave a todo. Y este pie ya está arriba. De hecho si ustedes se fijan en el video que graben. Normalmente no levantamos tanto los pies. No levantamos tanto los pies. No levantamos tanto los pies. Y pivot 1. Para corregir esa pose. Y vuelvo a tomar. Aquí bueno. Como ya estuve modificando la escala. Voy a volver a tomar la referencia en esta proporción. Para la distancia del pie. O pongo mi papel en la pantalla y giro. Z. Ese es el tamaño. Lo pongo como referencia y verifico el 22. Uno de los problemas luego con Maya es que tienes que tener las dos manos. Una en el mouse y otra en la pantalla para animar. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Ya está. Tengo aquí otra vez mi papel. Voy a mover hacia adelante y hacia abajo. Acomodar el pie y luego ajusto la cadena. Bien. Y ya está. Tengo aquí otra vez mi papel. Ok. Ya está. Vamos a quitarle esto. Tomamos la cadera y la cadera aquí. Debería de estar entre los dos pies. Punto clave a todo. Vuelvo a verificar la distancia entre los pies. Vamos a seguir. Un poco atrás. Ahí está bien. Vamos a mover ahora el pie de atrás. Bien, un poco hacia arriba. Bien, vamos a corregir ahora los pies de frente. Ok, cae la cadera. Si ponemos como el traqueo de la cadera. Aquí debía de hacer algo aproximadamente como esto, como un 8. Que es cuando esto se mueve. Bueno, pues esta es la primera parte de lo que van a entregar solamente las poses para el ejercicio. Voy a terminar aquí el video, fue casi una hora.